¿Qué tal están? Bienvenidos a Deporte 10 Televisión durante los próximos minutos. Como cada lunes actualizamos toda la información deportiva que se ha generado a la Rubiancho de un fin de semana donde hemos tenido una nueva jornada de liga para los equipos de la provincia de Jaén con resultados dispares, victoria de Linares frente al Don Benito en Linarejos. El fortín de Linarejos se demostró en este encuentro frente al conjunto extremeño con un gol en cada tiempo, 2 a 0 ante el San Benito, que Linares tiene el objetivo claro de retornar a la primera federación para la próxima temporada. Es líder con estos tres puntos en solitario tras el empate del Jerez, que deja esa primera posición para que el conjunto de Milla disfrute durante la semana de esa tranquilidad de estar en el primer puesto en la tabla clasificatoria. Ha sido la quinta victoria de Linares en lo que va de liga, un total de 15 puntos frente a dos derrotas. Es uno de los claros y firmes candidatos para conseguir el ascenso de categoría. En tercera federación, resultados dispares, como decimos, la victoria en el derbi de la provincia fue para el Torre Perrojil, que se impuso por dos goles a cero, con dos goles que llegaron al segundo tiempo ante el Atlético de Polcuna. Buen resultado para el conjunto de Chusevia. La victoria también de Arralgen por 3 a 1, tuvo que remontar un 0-1 en contra. Finalmente, el conjunto blanco de Pelagón consiguió el objetivo en casa ante sus aficionados 3 a 1. Destacamos que hubo dos empates, el empate del Torre Jimeno y también el empate del Martos. En este caso, el Mancharral vuelve a la andada, sigue la maldición en la juventud que haya derrotado frente al prolegido 1969 por 1 a 2. Sigue la mala rocha del Villacarrillo que caía en la división de Norrán de Luza a su quinto encuentro. Cinco jornadas, cinco derrotas. Es el colista con cero puntos. Tiene que despertar ya el conjunto de Toni García para enderezar rumbo y conseguir el objetivo que es la prevalencia en la categoría. Los aspirantes de esta categoría, para la próxima temporada, han disputado también una nueva jornada de Liga donde destacamos la victoria del carolinense del Liturgi, que sigue ahí la zona alta de la tabla clasificatoria. El Veda, que empataba en el Carlos Romero en el campo de los Arcones, 2 a 2, un partido eléctrico con muchos goles, cuatro goles repartidos. Siempre el Veda fue por delante del marcador, pero al final del minuto 60 llegaba el empate a 2 y ahí se cerró el resultado final ante el conjunto del Cazorla. Ahora hablamos del Bejíjar y del Baeza, que protagonizaron el derbi de la comarca con tablas y también los tres grupos de la segunda andaluza para cerrar todo el fútbol señor de la provincia de Jaén. Vamos por partes, empezamos con el Linares Deportivo, Buen Ambiente, el domingo por la mañana en ese encuentro que disputaba ante el Don Benito de Extremadura en Linarejos. 2 a 0, nada más comenzar en el primer minuto, Linares daba ya un golpe a la mesa con el primer tanto que llegaba en esos minutos iniciales, ya en la segunda parte se metía el partido en el bolsillo con el 2 a 0 definitivo. El Linares en solitario, por primera vez, ocupa la primera posición en la tabla clasificatoria y muestra sus credenciales en casa, también lo está haciendo fuera, pero principalmente Fortín está en casa en Linarejos con esa importante y solvente victoria 2 a 0 ante el domenito, lo que ha sido la quinta victoria de la temporada, frente a dos derrotas, hace un total de 15 puntos y en solitario ocupa ese perepuesto tras el pinchazo a 0 del Jerez, que no pasó de ese empate a 0 y pierde la primera posición. José Gámez, muy buenas. Buenas, buenas noches. Bueno, como decimos, el Linares, qué tranquilidad, es verlo en la tabla clasificatoria, líder en solitario con 15 puntos y con el objetivo cumplido que es, como ya comentamos la semana pasada, alcanzar los tres puntos siempre en casa, es la única forma, es la manera de alcanzar ese objetivo que es retornar de nuevo la próxima temporada a esa categoría que perdía la pasada campaña, la primera generación andaluza. En esta segunda, el Linares es uno de los favoritos, máximo favorito, para alcanzar ese objetivo. Sí, la verdad es que si hablamos de la primera posición, esto es anecdótico, ¿no? Ya nada que van, nada más que siete jornadas, lo que está claro es lo que has dicho, que ha presentado la credencial para ser uno de los equipos favoritos a recuperar esta primera red. Era un partido atractivo porque los dos equipos debutaban en la categoría, uno fue el Linares deportivo que venía de perder la categoría, la primera red, y el Don Benito que venía de ascender de tercera división y es un debutante en esta categoría. Era el equipo más goleador hasta el momento, con 11 tantos, tenía al máximo goleador de la categoría, pero el Linares supo hacerlo sufrir, ya que cuando sales concentrado, ya no pasó ante la Almería B, ¿no? En los primeros minutos te encuentras con un gol, te pones 1-0 y la verdad es que esto te da tranquilidad, ¿no?, al equipo y es lo que hizo. En el minuto, en los cincuenta segundos, Fran Rivera de un fuerte disparo hacía el 1-0 y el Linares, pues, quiso controlar el balón, hace correr mucho al rival como es Ardon Benito y Ardon Benito lo acabó pagando, ¿no? En la segunda parte, la misma tónica del partido, sale el Linares más enchufado y en el minuto cincuenta y siete un fallo del guardameta rival, pues, hace que Mauro haga el 2-0 y el Linares hizo lo mismo, ¿no? Hace que sufría el rival, un rival que aguantó lo que aguantó hasta que el físico le dio y trae importantes puntos para un Linares que ya te digo, que ahora se ha comprimido más el grupo porque Lucas Murcia le sigue la minera a tan solo un punto, pero no hemos quitado un rival que es difícil como es el Jerez que no pasaba del empate y la verdad que hay que tenerlo en cuenta. El próximo domingo vamos a Chapín a enfrentarnos al otro Jerez, ya que sabemos que en este grupo hay dos Jerez y esperemos que ahí mantengamos esa, que no tengamos esa facilidad de perder como hemos perdido en las dos salidas a Murcia y seamos capaces de traernos tres puntos importantes. Esta victoria fue dedicada, ¿no? A un jugador del Linares, a Pepote, que había perdido a su abuela y a un ex directivo del Linares muy querido en Linares, como es Perfecto Culebra, que también había perdido a un familiar muy querido y la verdad que se le brindó una importante victoria. El Jerez será el rival del Linares deportivo en una semana, octava jornada, vamos a ver si hay suerte y conseguimos porque no solo hay que abrochar los puntos en casa, sino también hacer el mayor número de puntos y el mayor daño cuando juega afuera y esta vez, como ya hemos comentado, frente al Jerez en Chapín. Vamos con tercera federación, aquí nos paramos más porque son muchos equipos de la provincia de Gen, vamos a empezar con el derbi provincial que se adjudicaba el Torre Perogil con dos goles en el segundo tiempo ante el Atlético de Porcuna, 2 a 0. El Gen también conseguía doblegar a su rival, dos empates, el del Martos y del Torno Ximeno y la derrota estrepitosa al igual que el Porcuna del Atlético de Mancha Real. 2 a 0, fiesta ayer para el equipo de Chusebia que celebraba mucha alegría en vestuario esta victoria en un derbi de máxima rivalidad como es el Atlético de Porcuna que se han enfrentado ya otros años, el Porcuna recordamos que es un equipo ascensor, no, que sube y baja de categoría y que se enfrentaban después de dos años. La victoria se quedaba en las dos Martínez Farinas de Torre Perogil con ese 2 a 0 que llegaba en el segundo tiempo. La verdad que sí, tercera victoria, tercera derrota consecutiva del Porcuna y la verdad es que Chusebia le dio donde más le dolía al Porcuna, cae en esa herida abierta. La verdad es que fue un partido muy competido, estuvo ahí hasta pasado 20 minutos de la segunda parte cuando Javi Martínez Alubetense, un ex del Porcuna, pues habría ese marcador y luego Peques que por segunda semana consecutiva ve portería. La verdad es que esto es algo bueno para el conjunto del Torre Perogil, un conjunto del Torre Perogil que es muy joven, que Chusebia está metiendo a jugadores juveniles, bueno, muy jóvenes a disputar esta tercera red y la verdad es que le está sacando gran partido detrás del conjunto de Jaén de la provincia como es el Torre Perogil que más alto ocupa la clasificación y la verdad es que estarán gozando los aficionados torreños del gran plantel que han hecho esta temporada y que Chusebia, un joven entrenador de Asturias, asturiano, que nadie lo conocía, que darle la gracia al director deportivo del Torre Perogil como es Diego Martínez que confió en este entrenador y que está dando sus réditos. Vamos a escuchar precisamente a Chusebia, técnico del Torre Perogil, animando a su equipo y comentando lo importante que fue esta victoria en casa ante el Atlético de Porcuna. Bueno, pues obviamente después de la victoria contentos y que es verdad que como casi siempre nos costó arrancar esos 10-15 minutos de la primera parte y yo creo que a partir de ahí pues fuimos mejores, tuvimos muchas situaciones de área pero bueno, no estuvimos finos a la hora de decidir y la segunda parte pues un poco de lo mismo, los primeros 10 minutos son muy malos, a partir de ahí vamos creciendo, vamos generando cosas y que es verdad que hay una acción que nos ha dado Alberto de 0-1 y creo que a partir de ahí pues volvemos a ser mejores, un balón para nos hace ponernos por delante y luego la jugada del gol de Peques y bueno, nada, contentos, una victoria que nos refuerza en lo que estamos haciendo, que nos viene de lujo porque encima acabamos con la portería a cero que nos estaba costando mucho y nada, muy contentos y a seguir. Bien, pues otra de las victorias importantes fue la del Real Jain que tuvo que remontar un 0-1 en contra en casa en un partido que jugaba por la mañana y que finalmente se adjudicaba la victoria con el resultado final de 3-1 ante el Wetter-Vega. La novedad, el césped del campo de la victoria, ha llovido este fin de semana algo, ha mojado un poco la feria, ha sido óbice para que los habitantes de Jaén y de la provincia visitaran la feria de Jaén y con este resultado Jaén se asienta en los primeros puestos, de hecho sigue con esos cuatro puntos de distancia frente al final del Mala Club de Fútbol en la segunda posición de la tabla, ahora con 14 puntos frente a los 18 que tiene el Atlético Malagueño. La novedad fue el campo, el césped, sufrió o no sufrió, se levantó mucho, en fin. La verdad es que había dos hándicaps, ¿no? Había un Jaén en feria, como bien has dicho, y los del césped, ¿no? Pero aguantó el césped bien, trabajaron durante la semana todos los trabajadores para mantener un césped en buen estado y eso se vio, ¿no? Aunque venía un Huétor Vega en Arza con un entrenador de Linara como es Manuel Moreno Rizos y que no se lo iba a poner nada fácil al Jaén. De hecho, se adelantó el Huétor Vega en el marcador con un gol de John Grasa, pero supo reaccionar bien el Real Jaén y Oscar Lozano, empataban el marcador. Ya en la segunda parte el Huétor Vega empezó a empujar, pero llegó ese gol de Migue García y encima le expulsaron a un jugador a Huétor Vega, a Robert, y la verdad es que eso desinfló un poco a Huétor Vega y luego Juan Cámara, un mítico jugador de la ciudad de Jaén que ha pasado por el Barcelona y grandes equipos de primera división. La verdad es que cerraba ese marcador con un 3-1, importante victoria del Real Jaén para seguir en esa lucha ante un malagueño que lo estamos viendo infalible, ¿no? Seis victorias en seis partidos. Bien, vamos con los empates. No está mal empatar fuera de casa, como es el caso del Martos, que empataba a dos, vaya partido, en el Palo, en Tierra Malagueñas y también en Tierra Malagueñas el Malagacite ante el Torre de un Jimeno que alcanza su primer empate, el conjunto de Torosiano que alcanzaba su segundo empate frente a esa primera victoria de hace dos semanas que rompía ya el mal inicio de la temporada del conjunto de Rodríguez. Como decimos, dos a dos y uno a uno. Bueno, la verdad es que los de Valenciano cumplieron, ¿no? En un San Ignacio repleto de gente y con dos goles de Falu Aranda que ponía una clara victoria del conjunto valeño, del malagueño, y la verdad es que los goles de Adrián y de Jairo, pues les daba un respiro al conjunto del Martos de Valenciano, que bueno, que no es ganar, pero tampoco es perder. Y esto pues suma. Y segundo, una victoria que conseguían los de Agustín Gutiérrez la semana pasada contundente y esta vez viajaban a un campo difícil como el del Malagacite y la verdad es que empataron con un gol de penalti de Juanfran, empezaron perdiendo y Juanfran empataba. Y la verdad es que positividad en los equipos jienenses. El único fallo ha sido el Mancharreal, que no sigue teniendo ese fortín. Sigue la maldición en casa. Además, fíjate que iba perdiendo por 0-2 los puntos por 25 minutos con los goles de Fabio, con los que volvían los fantasmas al campo de la juventud, con aficionados que decían, bueno, esto cómo puede ser. Es que llevamos ya una infinidad de meses, ya arrastrados de la semana, de la pasada campaña, del pasado año, donde no se están consiguiendo los puntos suficientes en casa. La verdad es que hay que agradecerle a Diego Cobo y a su junta gestora que está con él en la directiva por la facilidad que le da a los entrenadores a trabajar, porque otra junta directiva ya se hubiera pensado en cesar al técnico, hasta ahora es José Jesús Aribar, un maestro en la provincia de Jaén, un maestro en el que hay confianza en él, pero las derrotas se siguen consumando. Ayer visitaba un ejido que no está pasando por su mejor momento, que a priori creíamos que no iba a salir a competir y que se llevó la victoria de la juventud. Estos son casos graves, los mantenemos al Mancharras fuera de los puestos de descenso, pero se está quedando muy atrás con tan solo 4 o 5 puntos de los 18 posibles. La verdad es que el Mancharras, que es un equipo al que está luchando por estar en segunda red en la próxima temporada, así decirlo, pero estamos viendo que lo suyo es mantener la categoría. Sí, mantener la categoría con esos resultados donde consigue ganar fuera, aunque hace dos semanas perdía, y esta ha sido otra segunda derrota consecutiva del Mancharras, donde más daño hace y los antes son aficionados en la juventud en casa. En fin, hay que arremendar esta situación, que se vayan ya a esos fantasmas de la juventud y que vuelva ya la senda de los triunfos para conseguir objetivos. Con esto, cerramos ya la tercera, vamos con otro equipo que está sufriendo muy mucho y es quizá el peor arranque de la historia del Villacarrillo en cualquier categoría, ya sea en la Primera División Andaluza, la pasada campaña, o en esta, en la División Andalucía Andaluza, donde se ha disputado la quinta jornada, cinco partidos disputados, cinco derrotas, cero puntos, es el colista, en una categoría que ha quedado impar tras la retirada del Vélez, que ha desaparecido, un histórico andaluz maragueño que dice adiós al fútbol, al menos esta temporada, y con un equipo de Toni García que volvía a caer, esta vez por la mínima, en el minuto 77, Marfil hacía el único gol en la ciudad deportiva de Maracena, ante el Maracena con un Villacarrillo que buscaba la primera victoria o, en su caso, el primer punto, ni por esas. La verdad es que se trabajó y luchó, ¿no? Pero cuando las ocasiones no las marca, no las finaliza, la verdad es que lo acabas pagando, esto fue lo que pasó, parecía que todo iba a ser un empate, pero a falta de 14 minutos para el final Marfil hacía ese 1-0 y te dejaba cara de tonto después de haber luchado y haber competido durante 77 minutos para mantener, lo que tú dices, conseguir una importante victoria o en que sea, filmar el primer punto de la temporada, no fue así, se le está dando rienda suelta a Toni García, al técnico, no sé hasta cuándo se va a llegar o si se va a seguir confiando en él, aunque el año que viene, hombre, todavía es pronto para hablar, ¿no? Pero ya hace cinco jornadas y cinco derrotas. Y cinco derrotas, esto pesa, porque ya los equipos, lo que piensan, vamos a jugar con el colista... Y vamos a ganar los tres puntos. Y esto va pesando mucho, y me date cuenta, ganó ya el Cantoria, que ha salido de los puestos de descenso con dos victorias consecutivas, el Atarfe se impone al Churriana, que hasta el momento era el líder, el Cuevas de Almanzola le gana al Rincón de la Victoria, la verdad es que este grupo se están alejando todos, porque esto están filmando, estamos viendo tanto a Villacarrillo como a Celti de Pulianas, que son los que más atrás se están quedando con tan solo cero puntos y un punto, y la verdad es que esto pesa jornada tras jornada. Bueno, pues vamos a ver si empieza ya la suerte y la racha de resultados positivos para el equipo de Toni García, del que hablamos todas las semanas, ahora él precisamente nos dice que no se explica los resultados, porque el equipo está jugando bien, el equipo está creando ocasiones, pero no materializa. Y la verdad es que empezar así desmoraliza muchísimo para un equipo que ya rompe esta racha negativa de inicio de temporada. Muchos equipos ya de la provincia de Jaén, nos centramos en la primera división andaluza, y vamos a conocer lo que dio de sí la jornada número 5. Marcadores que vemos ya en pantalla, con el Atlético de Jaén que ganaba al Villanueva 1-0, Vilches 1, Bailén, 1808-2, El Cazorla y Irúveda empataban a 2 en el Carlos Romero, Bejíjar 1, Baeza 1, Carro Inse 3, que mantiene la primera posición, Navas 2, Alcalá, Anjoy 4, Hispania 2, Inter de Jaén estuvo la golea de la jornada 6, Torronzoma 9-2, y el Bosque caía en casa frente a uno de los favoritos, el recién defendido de Liturgi, por 0-3. ¿Con qué nos quedamos? Yo creo que con el carruense, tras a 2, la golea del Inter de Jaén que ha despertado, el empate a 2 de Lula, que no está mal en el Carlos Romero, siempre fue por delante del marcador, o sobre todo ese de albien, entre el Bejíjar y el Baeza 1-1. Bueno, la verdad es que sí, quiero dar primero puntual, lo que en la semana pasada decíamos que solo Calla habían conseguido todos los equipos la derrota, no era así, hasta la semana pasada los imbatidos eran Bejija y Birches, esta semana Birches pierde esa condición, porque perdió en casa 1-2, pero el Bejija sigue invisto en esta categoría, la verdad es que ya estuve presenciando este partido en el municipal de Bejijas, la verdad es que fue un partido con mucho respeto entre ambos equipos, con mucha seriedad, un partido poco vistoso para los aficionados, pero muy trabajado para ambos equipos, en la primera parte se adelanta el Bejijas con un gol de Javi Moral, la verdad es que se lo traga un poquito José Domingo y finaliza Javi Moral, adelanta el Bejijas y en la segunda parte un delantero como la Copa Umpino, con 21 años como es Javi Muñoz, un VT se hizo un auténtico golazo por toda la escuadra, imparable para Nauzer, la verdad es que las ocasiones fueron escasas, mucho trabajo en el centro del campo, yo creo que si tanto Bejijas como Baeza luchan esta temporada como lucharon en el partido de ayer, los dos no van a tener problemas para estar en la zona alta y para mantener la categoría. Como tú dices fue una jornada muy goleadora, quitando ese 1-0 que hubo entre el Atlético de Jaén frente al Villanueva, los demás hubo muchos goles, sobre todo en el Inter de Jaén que goleó a la Unión Deportiva Torredón Jimeno por 6-2, el Arcalán Joy le metió 4-2 a la España, el Cazorla y el Úbeda empatan a 2, la verdad es que el Úbeda siempre fue por delante en el marcador y acabó empatando un partido en un campo muy difícil como es el Carlos Romero o los Arcones de Cazorla, donde Arce con sus jugadores se los pone muy difícil, pero vimos a Úbeda que supo competir, que no marcó Miguel, pero tiene otros goleadores. Rafa y Cristian. Exactamente. Y vimos a Úbeda que sacó un importante punto porque venía de cosechar una derrota o empate, la verdad es que era muy difícil y al final el Úbeda estamos viendo que es un equipo que va a seguir competiendo. El Nava de San Juan se lo puso muy difícil al Calorinense en el que tuvo siempre por delante el Nava, el marcador, pero que al final acabó perdiendo. Vimos a un claro candidato como es el Calorinense a luchar por esa fase de división de Adorno, al conjunto de chicos. El Rú con esa expulsión en los primeros minutos se lo dejó claro a Lili Turji, que goleó 0-3 con goles de Chumeo, la verdad es que, bien, ya te he dicho, el Birches perdió en casa 1-2 ante el Bailén, está un resultado muy sorprendente a todos y esto es lo que ha dado la jornada, la verdad es que este grupo es apasionante y ya vemos, vemos a un calor inense y Liturgia arriba, le sigue con 9 puntos en el Bailén, Birches con 8, la verdad es que y en la zona baja para mismo está Villanueva que solo suma un punto que nos sorprende a todos, España con 3 y Úbeda con 5 que sigue metido en el pozo aunque sigue presentando una gran mejoría. Bueno, pues a ver lo que ocurre la próxima jornada porque lo voy a jugar al frente al carruinense, fíjate que partidazo en el San Miguel. Un partidazo por todo lo harto, la verdad. El de Turji Vilchastín, perdón, también en el municipal de Andújar, este encuentro y bueno, ese Villanueva, Bejíjar, que es el ceneciente este año, el exequipo de Soto, que por eso empezó con el torre de Perugín, pero está ahora mismo en el San Miguel. Y que lo tiene un histórico, como es Juan de Dios Peralta, y que no termina de arrancar, yo creo que la falta de su golador Pirri, que parece ser que tiene una grave lesión y no ha debutado todavía, pues le está pasando Villanueva, que es otro de los históricos. Bueno, vamos con la segunda andaluza, última categoría de fútbol señal provincial. Aquí también nos paramos porque son tres grupos. En el grupo uno, el equipo de la Guardia toma impulso como líder en solitario. En este caso, ganaba 2 a 0 frente al Huelma. Sabemos que el Atlético de Menjíbar en esta jornada no pasó del empate uno y su aprovecha, ambos estaban empatados a punto en los primeros puestos. Ahora en solitario, en este grupo uno, la Guardia, José. Sí, la verdad es que este grupo nos ha sorprendido, ese frenazo del Menjíbar, que lo aprovecha muy bien la Guardia y que va a ser entre Menjíbar y la Guardia, van a estar luchando por conseguir ese ascenso a primera andaluza. En grupo dos, goleada de nuevo, 7 a 1, fíjate. Sí, se ha abonado, se ha abonado el Castellá a los siete goles, la semana pasada hacía siete goles y esta semana vuelve a hacer siete goles. La verdad es que se ha abonado el siete, aquí hubo más guardado, tenemos un partido para el jueves que viene, que jugará el Torre Perogí a las ocho y media de la tarde frente al Soriguela, el Tugia se impuso al Úbeda Rappi, el Sabiote corta la racha del Jodal que ganó 2 a 0, empata el Canena en su visita a Arquillo y Arroyo de los Jancos 2, Huesa 2. La verdad es que este grupo lo sigue comandando el Tugia con 12 puntos, le sigue Castellá con 10, Sabiote con 10 y Jodas con 10, Torre Perogí con 10 pero con un partido menos, puede acabar siendo el líder y por la zona baja Soriguela, Ueda Rappi y Huesa con un punto. Más empezado de Ueda Rappi, solo un punto, fíjate en el Municipal de Donava que fue el estadio de la Copa Presidente, 3 a 1. Yo creo que para ellos lo que están haciendo es una pretemporada porque han llegado tarde a iniciar y la verdad es que vamos a darle confianza, ya se sabe que más abajo no puedes bajar, lo suyo ha empezado muy mal Ueda Rappi, como respecto al año pasado que empezó su historia, mucho mejor. Ya teníamos aquí lo de la Coca-Cola que nos dijo que era... Pero mira... Al final no se han encontrado las fórmulas. No se han encontrado las fórmulas. Bueno, vamos con el grupo 3, último grupo de la segunda andaluza que comanda el Lidare B que es el favorito pero ojo que el Baños con 12 puntos igual a ese primer puesto con la sorpresa de la jornada. Fíjense, nueve goles en la Comarca de Aloma, en Campiño del Río. Cinco o cuatro caía el Lidare B, el líder. La verdad es que este tuvo que ser un partidazo por todo lo harto, por los nueve goles que hubo y porque todos los goles los consiguieron jugadores de Linares, ¿no? Adri Nájera la verdad es que consiguió tres goles para el Linares B, se adelantaba en el marcador el Campillo con ese gol en propia puerta, se ponía uno, tres el Linares B ganando pero ahí salieron las manos de otros dos linarenses como es Cristóbal y Manu Castillo que llevaron en volante al Campillo y consiguieron una importante victoria y cortaron esa gran racha que llevaba el Linares Deportivo B que era el punto a partir, ¿no? el rival batía ahora mismo bien en libros en un libro que desde aquí le deseamos una pronta recuperación a Roberto Romero que ha tenido que dejar el fútbol Ángel Galvez ayer no estaba en el banquillo era Fernando Carriquí el que entrenaba a libros y un libro que le costó ganar a una arjonilla que está en arza y la verdad es que al final los goles de Arboleda y de José Lillo pues le daban una importante victoria a libros que lo sigue enganchado a ver si este año puede ser la tercera bala vencida y coger ese ascenso por prescripción médica tras el susto que tuvimos en esa indisposición hace dos semanas del entrenador del linalense hispano-argentino Roberto Romero por prescripción médica le han dicho tranquilo deja el corazón a su ritmo y deja un momento el fútbol o al menos con esa operación urgente que tuvieron que realizar a Roberto Romero desde aquí deseamos una muy pronta recuperación sé que está estable pero tendrá que apartarse del fútbol de esas emociones que hacen que el corazón pues ya está más de lo que debe de la tía Sí, la verdad es que le han pedido tranquilidad que se tome un año sabático él lo ha hablado con la directiva la directiva le ha dado esa opción que si no puede seguir en el banquillo que lo dejen y la verdad es que lo que es bonito es verlo otra vez pasar por las calles de Linares y ver lo que la gente le pregunta lo saluda y él sigue hablando de fútbol comentando sus partidos que esta vez no puede hacerlo desde los banquillos ha vuelto un mítico entrenador como es Ángel Garbe y la verdad es que da gloria a ver a estos entrenadores tuvo que dejarlo también por problemas familiares quería un año de descanso pero al final lo ha llamado el libro y ha vuelto Fíjate el destino negro que tiene el lupión que es el colista 0 puntos aún no se ha estrenado que ya 0-4 frente al baño el baño es que este año el baño es un equipo que hay que tener en cuenta ha hecho un equipo entre jugadores del filial del Linares un jugador que tiene en la portería como es Pedro Félix que es un histórico que jugó con el Linares parando hasta penalti y allá goleó al lupión por la mañana que está jugando el lupión en Ibro lo goleó 0-4 el Útica le dio también un gran meneo al Jabar Quinto que es el que goleó por 4-0 el Urgabona sigue en arce después de imponerse en Ibro ganó ayer el recreativo del Bailén 2-0 y el Guarromán empató 1-1 ante el Lopera la verdad es que este grupo está también muy emocionante con 3 conjuntos con 12 puntos el Linares ve que sigue líder Baño y Campillo como has dicho le sigue Ibro y Urgabona con 9 puntos y por la zona baja el lupión con 0 puntos Bailén con 2 y el Junilla con 3 hay que darle la enhorabuena al mítico entrenador como es Paco Sabiote que es capaz de seguir entrenando a este lupión pese a que jornada tras jornada se encuentra con esa limitación de jugadores que no van porque es lo que decimos cuando eres colista no ganas partidos los jugadores se desmoralizan se desmoralizan pero aún así Paco Sabiote sigue entrenando este equipo vamos a cerrar José con toda noticia de la capital estamos en feria en la feria de Jaén importante resultado de inicio de liga el pasado viernes del Jaén Fútbol Sala en primera división conseguía doblegar a Arburela 1 a 0 el próximo fin de semana tras estos tres primeros puntos del conjunto de Daniel Rodríguez visita el Noia el mítico digamos ya aunque es muy reciente Olivo Arena que se llena hasta la bandera con 6.000 espectadores casi nada enhorabuena a Jaén presión anterior que ha empezado 1 a 4 1 a 4 frente a Arburela y también tenemos que destacar que ha comenzado la vigésimo séptima edición del circuito provincial de Campo a Través que arrancó en Alcaldete con la participación de más de 400 atletas y bueno en Jaén también tenemos que destacar entre otros asuntos bueno pues ese partido que no sabemos si va a ser el 29-30 menudo rival ya escuchábamos a su directivo del conjunto blanco en radio y sobre todo a Paragón Peragón perdón más o menos el técnico del conjunto blanco del Real Jaén que espera primera eliminatoria de Copa del Rey ni más ni menos que un histórico andaluz como es el Cádiz Club de Fútbol aún por determinar la fecha pero será a finales de este mes de octubre ese gran partido que se espera en el estadio de la victoria ante ni más ni menos que el Cádiz Club de Fútbol Copa del Rey El V de Aviva también empezó en Fugosala con la temporada también efectivamente segunda jornada que consecutiva ha conseguido ganar en su categoría exactamente muy bien José te esperamos dentro de 7 días con más Asturias Deportivas aquí en Deportes y Televisión con muy buena noche a todos y hasta la semana que viene hasta la semana que viene una breve pausa y continuamos en la segunda parte digamos de la información deportiva como cada lunes aquí en Deportes y Televisión y continuamos con más información deportiva en nuestra segunda parte ya saben que dedicamos nuestro espacio a la parte más cercana la parte local al Club Deportivo V de Aviva que son muchas categorías muchos equipos hemos decidido ya que han conseguido la primera victoria este pasado sábado que venga el Juvenil están en la segunda Andaluza bueno una temporada hasta el momento con 5 jornadas disputadas no ha ido mal del todo 6 puntos han conseguido 3 empates y la victoria del pasado el sábado les da mucho ánimo ya con 6 puntos en una liga que tendrá 30 jornadas 16 equipos y que pretenden alcanzar el mayor puesto al final de la temporada son muchas semanas lo que queda esto acaba de empezar aunque se quiere decir que han despertado pronto porque ya llevan 5 jornadas en la liga hoy nos acompaña aquí en Deportes y Televisión su máximo responsable técnico Vicente Jesús Jiménez Vicente muy buenas muy buenas noches bueno tenemos aquí porque hace 7-8 años estuvimos contigo pero verás máximo responsable técnico del equipo de Xenio por entonces sí yo creo que es el día que estábamos con el equipo y bueno y vinimos aquí a charlar un poquito de fútbol y ahora con la responsabilidad de Juvenil A en Segunda Andaluza en una temporada larga complicada con el equipo de la provincia de Jaén y donde bueno hemos tenido ese primer tropiezo fue en la jornada de Naura luego una serie de empates 3 empates junto con el carriense el Linares y el Quesada y este fin de semana como hemos dicho la primera victoria de la temporada con el Villacarrillo además de forma contundente porque gola 6 terceros al conjunto del Villacarrillo en la Nexo de San Miguel del Campo Antonio Cruz de Hueda así empezó la temporada del equipo Juvenil A ¿qué tal? Pues bien contento con el equipo a nivel deportivo bueno esa primera jornada que perdimos en el minuto 94 del descuento y el resto y el resto de partidos pues bueno siempre por delante en el marcador y por pequeños detalles individuales pues si no han ido escapando los puntos y ya los jugadores se han dado cuenta un poco de que está un poquito más metido en esos minutos finales y ahí tenemos la contundencia del pasado sábado porque estamos hablando del Juvenil A que son ya chavales que en breve pueden pasar perfectamente el equipo de Alfonso Moreno el primer equipo en la primera división Andaluza ya estamos hablando de problemas mayores ya mayores de edad de hecho hoy nos acompañan dos jugadores uno de ellos menor de edad pero en medio cumplirá los 18 años y uno ya que tiene 18 años es decir tenemos el Juvenil A y el Juvenil B pero el Juvenil A es el que evidentemente es el primer equipo en el que se fija también Alfonso para echar mano de Javanes para la mesa de un equipo que está plagado de mucha juventud evidentemente son juveniles y con mucha proyección para venir de los años lo hemos comentado en numerosas ocasiones aquí en Deportes de Estadivisión si hay equipos filiales si hay equipos base garantiza tener fútbol senior durante muchos años y eso es fundamental cuidar las categorías base de hecho como sabes Antonio Cruz dejó ese legado ya desaparecido Antonio Cruz dijo que los niños tienen que tener fútbol en toda su categoría porque son los que nutren luego a equipos de la provincia de Jaén pero si puede ser y se quedan en casa mucho mejor este año ya conocemos el equipo senior que está formado por una mayoría de jugadores formados en categoría base del club este año cuenta con tres juveniles en plantilla y bueno nosotros que estamos actuando con un poquito de filial estamos intentando formar esos jugadores a nivel competitivo para que pueda nutrirse el senior durante el año en ellos de hecho ayer tuvo un juvenil nuestro Antonio Manuel López que fue con ellos a Cazurla y la verdad que hizo un buen debut y bueno nosotros estamos para eso para formar jugadores para que compitan y que estén a disposición del 100% de Alfonso Moreno bueno el sábado ganó a Ciel Villacarrillo 3 a 0 ha sido la primera victoria se ha resistido un poco a la quinta jornada ¿qué tal el partido? ¿cómo fue? bien bien un partido muy igualado ante el primer clasificado Villacarrillo un gran equipo gran entrenador aspirante a estar arriba con un entrador ya conocido aquí en UDA como es Juani Jiménez que juega en el UDA club de fútbol en tercera un equipo que lo lleva desde hace ya varios años formado por él y un bloque completo y ahí estaban líderes y bueno estuvimos dando guerra y conseguimos ya los tres puntos y muy contentos está cerca del equipo señor lo seguí todos los partidos sabes que empataron a dos frente al Cazorla en el Carlos Romero en el campo de los halcones en un choque donde el UDA viva siempre fue por delante del marcador pero ya en el minuto 60 no empataron a dos y el UDA incluso puede llevarse la victoria en este uno de los campos más complicados de la categoría Cazorla como siempre es un campo complicado como igual pasa en Quesada campos pequeños donde de portería a portería de momento está en área contraria hay cuatro goles en un partido hay muchas disputas en la área de hecho nosotros en Quesada hace un par de jornadas fue un resultado de 4-4 en la Magdalena muchas llegadas es que cualquier balón que meta en área contraria es que es una ocasión de gol y eso es lo que suele pasar en esos campos bueno el equipo que ha formado este año ya bueno pasaste de sobra la pretemporada ya estamos en la quinta jornada ¿qué tal? ¿estás contento? sí, sí muy contento ¿en todas sus líneas? ¿lo tienes completo? muy contento hemos tenido bajas importantes hemos tenido dos lesionados graves para toda la temporada Manuel Martínez y Oscar Valdivia que anímicamente pues no ha dejado tocado porque son lesiones de larga duración son al final son niños y la verdad que hemos tenido que sobrepasar un poco ese bache a nivel anímpico ¿se puede recuperar a estos jugadores? para esta temporada es complicado pues son lesiones bastante graves con operaciones de por medio luego recuperación entonces la edad que está lo importante es recuperar y poco a poco ¿pero no pierden la ilusión de seguir jugando? por supuesto ellos están deseando recuperarse pero bueno es lo que tiene hay que tener mucha prudencia con este tipo de lesiones y poco a poco pues bueno que vaya haciendo su rehabilitación pero es complicado que esta temporada podamos contar con ellos pertenecen al equipo la dinámica del equipo para todo lo que hagamos en equipo pero a nivel de competición pero claro están ahora de baja ¿cuántos jugadores tiene el federado? el federado vamos a tener 23 tenemos un grupo que ha venido nuevo de tres chavales de Argentina que estamos esperando un poco el transfer de la ofa de Argentina para la ¿pero tiene que verlo con el UDA Rápiz? no, no, no vienen con el grupo de jugadores que han venido para Rápiz pero ellos son juveniles y vienen exclusivamente para nosotros y estamos un poco a expensas de que desde Federación Española activen su ficha y poder disputar con nosotros llevan ya casi mes y medio y están pues deseando entrar ya en dinámica de partidos con nosotros bueno, como hemos dicho Vicente hoy nos acompaña Adrián Soto central en su demarcación 17 años y Manuel Jesús Moya que tiene un año más tiene 18 años y es centrocampista vamos a empezar con el más pequeño Adrián ¿qué tal? cinco jornadas disputadas qué alegría fíjate que estamos esperando que el UDA viva vuestro equipo el Juvenidad consiguiera la primera victoria para que os premiadamos con esta entrevista y fue este sábado y ya estamos aquí por fin ha llegado esa primera victoria que tanto se ha resistido en cinco jornadas la verdad que sí que empezamos un poco regular la temporada como ha dicho el míster fallos individuales y bueno hemos dejado un poco escapar esos puntos pero son fallos puntuales los que habéis tenido porque el equipo la pretemporada bien y lo habéis llegado tarde no, estábamos jugando bien lo que pasa que han sido fallos individuales en un momento determinado y nosotros sabemos que los errores se pagan y de qué manera entonces nos ha costado eso varios puntos pero hasta este sábado que contra el primero de liga que le hemos metido tres eso da muchísimo ánimo y ganas de seguir continuando de tres en tres y recuperar un poco esos puntos que hemos perdido en las cuatro primeras jornadas vaya nosotros a seguir trabajando a seguir luchando y nosotros ahora mismo estamos muy confiados en que podemos sacar muchos más puntos y jugando bien y confiando nosotros podemos estar por arriba de la tabla sin problema ¿qué objetivo ha habido marcado esta temporada? esta temporada como ha dicho el míster que el seño se pueda desnutrir de nosotros y nosotros estás preparado para cuando el seño no necesite que no note diferencias cuando es en posiciones no note diferencias y uno de los objetivos es estar arriba de la tabla ¿como campeona de grupo o es complicado? bueno el año pasado ¿cómo quedaste? el año pasado la verdad que tuvimos unos problemillas estuvimos en puestos de descenso mucho tiempo pero al final de la temporada conseguimos salvarnos y extraño lo que querías evitar ante todo eso no sufrir y mantener por lo menos esta segunda andaluza es una categoría muy bonita que yo creo que si podemos lucharla podemos quedar por arriba incluso ganarla Manuel Jesús Moya también nos acompaña 18 años centrocampista Manuel la temporada es muy larga 5 jornadas tenéis la experiencia un poco negativa de la pasada campaña y hay que resolver intentando estar siempre en la mitad alta de la tabla de la clasificatoria y no sufrir como ya sufrir el año pasado estuvimos al borde del descenso estuvimos si no recuerdo estuvimos hasta la última jornada peleando por no defender y nosotros jugábamos contra el Alcalá allí y se enfrentaba el carolinense contra el Toro de Jiménez el Toro de Jiménez estaba a los mismos puntos que nosotros y si ganábamos o perdíamos si perdíamos o empatábamos y ellos ganábamos nosotros nos defendíamos y por suerte la Carolina llegó a ganarla y nosotros conseguimos mantener la categoría y este año pues como ha dicho mi compañero tenemos buen grupo buena dinámica los entrenamientos son intensos tenemos competitividad y yo creo que podemos hacer una buena temporada y que dar lo marco posible de hecho bueno nos comentaba Vicente que son los dos capitanes del equipo efectivamente somos los dos hay mucha responsabilidad y bueno el resto de compañeros que son todos no dejan de ser todos amigos y compañeros también la responsabilidad de vosotros también de que en el torno del juego tenéis que estar animados con esa responsabilidad no tan importante de ser capitanes del equipo tenemos que estar ahí ayudados a compañeros en los momentos difíciles y nosotros podremos ser los primeros que tenemos que animar y no echarnos la cabeza abajo si estamos en una mala situación y sacarlo nosotros dos a los demás compañeros para adelante y tener esa cabeza fría de estar todos juntos y que vayamos todos a uno de los 10 equipos en esta categoría ya sabes que al ser de 10 sesiones 30 jornadas y 10 vueltas ¿cuál es el equipo que más respeto? a todos tiene su arma y todos tienen cosas buenas pero ¿cuál es el que más o uno de los favoritos para estar ahí? uno de los favoritos puede ser perfectamente el lineal deportivo que siempre tiene buena cantera y hace poco disputamos una jornada contra ellos hicimos un buen partido pero tuvimos fallos puntuales como hemos dicho y logramos empatar dos que al final es un punto que se agradece pero podemos haber ganado fácilmente porque jugamos bastante bien y puede ser uno de los favoritos junto con el Atlético Jaén que también está ahí peleando arriba nos comentaba Luis Vera presidente del Linares Deportivo no hace mucho la incorporación esta temporada de un entrenador de superior categoría como es Rafa Perales el baizano Rafa Perales que se ha quedado con los jugadores de las categorías inferiores del Linares y eso le da por supuesto a Linares pues mucha caché ante un experimentado y gran técnico como es Rafa Perales sí no me ha enterado que estaba Rafa Perales ahí y lo que has dicho que tiene caché y están ahí haciendo un buen fútbol base y siempre ha sido una cantera que ha tenido mucho nivel y que siempre ha estado para ganar la liga y cualquier campeonato tú has debutado ya del equipo senior ¿no? yo debuté el año pasado pretemporada con ellos estuve entero y jugué la copa presidente con ellos con el equipo de Alfonso Moreno que llegamos a la final pero perdimos 2-0 contra el Linta de Jaén pero me hizo para gracias como jugador y como persona y para seguir yo formándome como jugador base bueno, lo existe la copa presidente de diputación hemos llegado a 3 finales y las 3 las hemos perdido sí y que paró la copa su delgado de lo que no si la ganamos esta temporada en el equipo senior por eso también entrar en copa su delgado copa de diputación ¿qué tal el equipo juvenil? pues el año pasado el año pasado nos echaron una penalti el año pasado que ya no son muchos partidos que cambian ya de la liga a un trofeo en la fase de grupo nos tocó el Jodas Pico y el Ruz y el Jodas empatamos 1-1 que también perdimos nos empataron en el 94 y en Ruz ganamos 3-1 y ya en cuartos nos tocó contra el Villanueva aquí en Úbeda empatamos 2-2 y en los penaltis tuvimos la mala suerte que perdimos y no se nos dio bien lo que pasa es que en copa no es como en liga en liga tiene partido de ida y vuelta es más continuidad pero en copa es a un solo partido y a la primera que tengas un error te pueden echar y creo que hasta semifinales que es ida y vuelta hasta semifinales es a un solo partido como he dicho y te pueden echar la verdad es que es complicado mantener una continuidad cuando te pueden eliminar la pelea de cambio que es lo bueno que tiene la liga porque se dice liga regular es decir hoy pierdes pero mañana te levantas con 3 partidos y te ponen ahí arriba la liga es eso es tener regularidad al fin y al cabo y el equipo que más regularidad tenga es el que va hasta arriba y el que puede llevarse el campeonato Manuel ¿con qué juegues el próximo partido? sexta jornada jugamos contra el Mancha Real fuera allí Mancha Real como fuera allí Mancha Real que Mancha Real se encuentra ahora mismo en última posición si no me equivoco que no ha ganado ningún partido pero eso tampoco es nada porque tampoco podemos ir confiados porque el primero le puede ganar el último o el último al primero y si seguimos así trabajando como trabajamos día a día y todo yendo a uno sé que podamos sacar el partido porque estamos preparados para esto y para lo que se viene en el campo de la juventud no juega el partido sí bueno ya vi enterado esa noticia importante que nos decía Francisco Javier Lozano concejal del Deporte del Ayuntamiento de Bueda hace unas semanas ese cambio que va a tener para 2025 el piso el césped el estadio de la victoria se cambió unos días antes y ya jugaron frente al Vector este pasado domingo por la mañana y el campo bueno pues pese a que no lo ha dejado mucho tiempo para que se sentara bien sobre el terreno nos comenta que no ha sufrido y no ha causado daño en ese encuentro que Jaén ganaba 3-1 este pasado domingo vosotros habéis también conocido esa noticia de que en 2025 los campos del complejo poliportivo Antonio Cruz van a ser cambiados se habla de fibra de coco que es de última generación césped parecido al estadio cercano de Baeza que cambió no sé mucho y esto lo habéis recibido con mucha alegría de que se cambie el césped porque en fin este ya tenía más de 10 años y estaba ya muy tocado lo notáis vosotros con esa bolita que llegáis a casa especialmente en la bota y en la ropa cuando tenéis que poner vosotros vuestra madre vuestro padre la lavadora y es una alegría recibir esta inversión importante que va a hacer en los campos de fútbol que se van a cambiar en breve ya para 2025 estamos ya hablando de este año 2024 esto va a venir muy bien porque tenéis ganas de tener un buen campo en condiciones con césped de última generación la verdad que sí porque hasta ahora el césped de Úbeda te perjudica mucho porque a la hora bueno a la hora de cómo hacer una cegada la que sale perjudicar es la pieza porque te deshaya mucho sí muchísimo es quizás el problema que mayor tenía a la hora de una falta de cara al trono del juego eso yo es el problema que más veo porque te hace mucho daño sí sí yo jugué hace bueno hace dos o tres años jugué en primera andaluza conozca de entrenador y jugué la victoria sí y hasta ahora no habían cambiado el césped y eso era había muchos baches muchos ollo muy mal muy mal muy mal y pues me enteré que lo cambiaron y ojalá jugué allí claro bueno como ya de última generación siempre hay que pensar por supuesto en vuestra integridad física esto de caerse en el campo te lo piensas un poco sobre todo si como vas rasuando te puedes quedar con una pierna bien marcada o cualquier parte del cuerpo y ahora si os cambian por el terreno es una gran alegría eso lo han recibido Mister y gente muy bien todos los jugadores en definitiva a todos aunque sea cierto que lo sabemos tenéis que hacer cábalas para poder con tanto equipo luego está también la vida rápida y muchas despositistas que van al campo municipal de San Miguel repartirlos ahora en tan pocos terrenos de juego que hay faltarían por lo menos dos otros campos más para sobre todo poder ir a entrenar y no compartir muchas veces la mitad de los campos con otro equipo si la verdad que hay que hacer un poco de malabar el club como el ayuntamiento para cuadrar un poco la hora tanto V da Viva V da Rápi los usuarios pero yo creo que el cambio de Césped va a ser un beneficio para todos los usuarios de V da y de fuera de V da ¿tú qué cambiarías? ¿Mais tal zona deportiva? eso está claro o el Césped de lo que tenemos hombre cuanta más instalación deportiva es mucho mejor para todos lo mejor es el Césped nuevo para toda la instalación deportiva y más porque es un Césped muy viejo ya muy pisado de muchos años muy abrasivo y al final es muy lesivo ¿cuántos días entornáis a la semana? tendríamos tres días tres días y preparando ya el próximo rival como ya hemos dicho correcto bien ¿no? bien bien ¿una baja? en principio no teníamos un sancionado y ya está lo hemos regulado ya bastante hemos tenido con la baja que tú hiciste sí con la baja tan importante entonces en principio disponemos del 100% del equipo muy bien pues deseamos que tengáis mucha suerte que esta primera victoria frente a Villa Carrillo 3-0 sea las puertas de un inicio contundente del equipo que con tres empates pobre bagaje ¿no? con tres puntos fíjate que son nueve puntos y al final han sido tres y esa diferencia luego se nota pero lo importante es que los chavales sigan practicando deporte que nutran al equipo senior juego limpio ante todo valores y que disfruten del fútbol y disfrutar del fútbol y a esta edad pues que no influya para nada su trabajo académico ¿no? que realizan todos los días porque todas las mañanas estáis en el colegio estudiando y luego pues os sirve el deporte como de alguna forma disfrute y disfrute saludable ¿no? y sobre todo para despejarte un poco de tanta esa manera y tanta vida que tenéis a vuestra edad ¿no? eso os viene bien porque de alguna forma eso os despeja un poco la cabeza ¿no? además de estar todos los días dándole huerta a la cabeza como cuando llegas al fútbol y entrenas estás con tus amigos hace deporte es como que se despeja la mente sí y además se os pasa la hora de entrenamiento rapidísimo ¿verdad? se quita los problemas se despeja la mente y disfruta sí y hace deporte es lo importante esto nos sirve para que muchos padres que nos estén viendo en este momento que estén dudando en que empiecen en el cupo la escuela está abierta para todo el mundo el que valga y el que no valga porque eso ya el futuro lo irá viendo hay jugadores que no valen pero con un buen entrenador se puede sacar mucho rendimiento y se puede hacer que un jugador sea grande yo soy de los que piensan que el niño tiene que hacer deporte el que le guste el que tenga disponibilidad pero que haga un deporte porque desconecta desconecta mucho se divierte lo pasan bien y bueno ya está y el futuro dirá si tienen que llegar a más allá y ya está bueno pues Vicente Jesús Jiménez máximo responsable técnico del Juvenil A de Segunda Andaluza muchas gracias por estar con nosotros una alegría después de 7-8 años que vuelva aquí a tu casa a Vía Televisión con nuevas caras con juventud hace 7-8 años yo creo que ni siquiera jugaba bien al fútbol ¿no? estaba ahí en casi en palbulillos ¿no? muy bien muchas gracias por estar con nosotros a los dos tanto a Adrián como a Manuel Jesús mucha suerte por los tres puntos del próximo fin de semana y vamos a ir remontando resultado eso sin duda gracias gracias y hasta aquí la información deportiva en esta jornada de lunes apertura de la semana saben que Deporte y Televisión siempre ha utilizado toda la información a nivel provincial y local con toda esa actualidad deportiva que nos ha llevado cada lunes a lo que ha ocurrido el fin de semana lo contamos aquí en Deporte y Televisión pasen todos una buena semana volvemos con más actualidad deportiva el próximo lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!